Ay, tutama de qué susto No mames Sí, eso sí lo hago, Pain Pero se me olvida comérmela Pero se me olvida comérmela Ya, miren lo que traje para dejar de coger De toser, perdónenme Fuck me, que te abrace tu jefa, pendejo Entonces no le den a llamen otra vez, todo bien Omega Pro otra vez, primer lugar Ay, qué susto, Claudia No mames Es que sonó como algo que se murió, así